El mismo hotel cuarto 36 Junto a mi lado yo puedo ver La sabana que es blanca Mi lienzo busca un alma Que pinte mi piel de amor Y a pesar que estuviste allí Seguí muy solo y sin sentir Tus mismos sentimientos No te amaba y lo siento Terminar fue lo mejor Fue navidad Que por fin dejé que sigas tu camino Y espero que encuentres al fin el amor En navidad Fue navidad Las velas en la oscuridad Dan esperanza a la lumbra Cuando tu lastimado Buscas a un ser amado Que vuelva en la navidad Fue navidad Fue navidad Que por fin dejé que sigas tu camino Y espero que encuentres al fin el amor En navidad En navidad Fue 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 navidad Buen Navidad